os voy a hablar a continuación de otro ejercicio que podéis practicar que se llama body palm body palm es un ejercicio que lo podéis encontrar en los centros oficiales de AEFA Les Mills International es un ejercicio bastante completo su origen es de Nueva Zelanda se trabaja durante una hora con una barra tenemos los discos diferentes pesos y tenemos el step como herramienta se trabaja el tren superior el tren inferior y la musculatura abdominal la diferencia es que aquí tenéis una clase coordinada durante una hora tenemos diez canciones en cada canción hay un tipo de trabajo por ejemplo tenemos en la primera canción tenemos un calentamiento inicial en la segunda canción tenemos un trabajo de la musculatura del tren inferior en la tercera tenemos trabajo de los pectorales en la cuarta tenemos una cargada en la quinta canción siempre tenemos un trabajo de tríceps en la sexta bíceps en la séptima canción tenemos un trabajo del Lange donde implica la musculatura del tren inferior sobre todo el bíceps femoral en la octava canción tenemos un trabajo de los hombros en la novena tenemos un trabajo de abdominales y en la última es un estiramiento como os vais a dar cuenta es un trabajo completo que implica un gasto energético de unas entre 500 y 800 calorías dependiendo de la carga que cada uno puede utilizar es accesible para todo el mundo y todo el mundo puede practicarlo independientemente de la edad o de su condición física normalmente normalmente podéis encontrar en cada gimnasio donde vais a ir centro reconocido de les mills podéis encontrar un kit con todo con todas las pesas que necesitáis no se puede practicar en casa de forma de forma organizada como en la clase de les mills pero si queréis practicar un ejercicio físico en casa se pueden adquirir diferentes diferentes discos diferentes pesas en en varios en las tiendas de deportes son un poco más caras porque ya estamos hablando de un step que puede costar entre 60 y 90 euros de unas varas con diferentes discos que pueden costarte y aún ya entre los discos a partir de los 10 euros hasta los que hasta los 100 y unas varas estas varas son especiales creadas para la actividad normalmente las varas son metálicas pesan casi 67 kilos esta vara no pesa más de 400 gramos